Bueno, Miquel, cuéntame un poco cómo es tu personaje del nudo, porque tiene mucha cosa. Pues mi personaje se llama Sergio, es padre de dos hijos, tiene una hija de 20 años y otra de 16. Es marido y bueno, es un tipo que es un tipo corriente, muy práctico, muy sencillo, no le gusta que las cosas se vayan de madre, siempre intenta vivir dentro de la pragmaticidad o del pragmatismo. Y bueno, es un tipo muy sencillo, currante, es soldador, curra en obras, según van haciendo, pues él se va moviendo. Y es verdad que emocionalmente es un personaje muy bonito, porque yo siempre pienso que es como una víctima que le van pasando muchas cosas. Y se las va encontrando, y eso a nivel actoral es muy interesante, la verdad. ¿Cómo es la relación con el resto de personajes? Porque tenemos ahí a dos parejas que se unen, se entrelazan. Bueno, son amigos, son amigos. O sea, en base a su mujer, a mi mujer, que es Cristina, pues Cristina y la mujer de Daniel, que es Rebeca, se conocían del instituto y se vuelven a encontrar. Entonces, de repente, pues empiezan ellas a retomar esa amistad y a partir de ahí, pues también nos juntamos nosotros y somos los cuatro. Y sí, son dos parejas que tienen amistad y que, bueno, pues se ven continuamente. Eso sí que es verdad que son dos clases sociales muy distintas. Ellos son de, o sea, tienen una clase muy alta, son viendo una clase muy alta y nosotros, bueno, pues más sencillos. Bueno, tenemos un accidente de tráfico en el que el personaje de Ariel Terrasón está involucrado y también, a través de tu mujer. ¿Cómo se va a llevar esta investigación y, sobre todo, tú desde tu parte de conocer que había una mujer con tu amigo? Bueno, es lo que te digo, al personaje, a mi personaje le pasan las cosas sin que él las sepa, con lo cual siempre que pasa algo es una sorpresa, ¿no? Bueno, luego está, obviamente, Enrique Villén, que es la persona que lleva esa investigación, el personaje de Enrique, que es Godoy y, bueno, como dices tú, a raíz del accidente de Daniel empiezan a pasar muchas cosas porque se empiezan a descubrir muchos entresijos, muchas tramas que quizá nadie se espera y muchas cosas que son sorpresas que nadie se espera. Y, bueno, pues eso, van sucediendo las cosas y es lo que te digo, yo creo que al personaje le van viniendo y le van pasando. Es como un espectador más. Tenemos un juego a dos líneas temporales en la serie. ¿Cómo se van a ir entremezclando? ¿Va a haber algún...? Bueno, se juega un poco a eso también en la serie. O sea, de repente puede haber una escena que es pasado y otra escena que es presente y se va a ir mezclando, pues supongo que naturalmente. O sea, yo creo que al espectador, en cuanto entre en ese código, pues le resultará fácil. O sea, que no tiene más complicado. O sea, no es muy complicado. Bueno, Miquel, también te hemos visto hace poco en el embarcadero con un giro que hubo ahí final. ¿Cómo lo viviste tú como personaje? Bien. Yo tengo ganas de que ya llegue a la segunda para que el espectador pueda ver qué pasa con ese personaje, qué pasa con las tramas, qué pasa con toda la historia. Pero sí, sí. ¿Tenéis algo de la segunda ya que nos puedas contar? ¿Del embarcadero? No. Ya sabes que es como material sensible. Y luego también, Miquel, hablando de segundas temporadas, también. Estuviste la segunda temporada de Benvinguts a la familia. Sí. Y bueno, quedó un poco ahí la cosa de si va a haber una tercera. Va a haber... Hubo una segunda, pero lamentablemente no han llegado a un acuerdo con Netflix, con lo cual no se va a poder ver en Netflix. O sea, se va a poder ver la primera pero en una segunda. Y se acaba ahí. No creo que... O sea, tercera temporada de Benvinguts. Creo que ya... Finito. Pues nada, Miquel, que vayas súper bien el nudo. Y nada, ya te veremos. Muchas gracias. Bueno, eso espero.